Buenos días. Buenas noches. El Happy Coach aquí. Me llamo Roberto Suárez. Este es el quinto día de el reto de de conseguir el reto de Breath Mastery o Breath Play como yo como yo lo llamo. Ayer estuvimos y aprendimos la zona terapiautica donde respiramos, inspiramos 5 segundos y expiramos 5 segundos. Espero que lo practicaron todo el día, 10 minutos de la mañana y 10 minutos de la noche, 10 veces por el día por 2 minutos. Entonces hoy vamos a aprender en el enlazo de la respiración, enlace a la respiración, dejar ir. Dejar ir es la segunda clave de llevar la respiración o tu vida a otro nivel. La primera es la conciencia, la conciencia de respiración. Ahora el enlace es la manera de soltar dolores, de soltar el pensamiento, de soltar sensaciones, emociones. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como siempre, es leer lo que dice Dan Brulemy Coach en este libro que se llama Respirar la Vida y se lo recomiendo que lo compren. Pero lo vamos a leer y después vamos a practicar el enlace de enlace de la respiración, de la expiración. Aprender a aflojar el golpe al expirar, expulsar el aire rápidamente y por completo. Es una destraza muy poderosa. Si no se ha aprendido a aflojarte al expirar, no te extrañe que no puedas librar la tensión o el dolor, el miedo o la ansiedad o los pensamientos que te dan vueltas por la cabeza. No se ha aprendido las técnicas energéticas de dejar ir. Con la respiración, podemos desarrollar esta habilidad. Cuando aprendas a liberar tensión rápidamente y a fondo a expirar, te sorprenderá cuántas más cosas puedes dejar ir con facilidad. Cuando inspiras a fondo, generas presión interna y expandes los músculos del pecho. Entonces puedes usar esa presión y esa tendencia elástica de tus músculos para que expiren por ti. La expiración se produce por acto reflejo. No has de soplar o empujar, sino simplemente relajarte, liberar y dejar que el aire salga por sí solo. Pruebalo ahora. Entonces, expiramos profundo y lo hacemos por la boca y suelta el aire del golpe. Libéralo, expulsalo. Déjalo salir rápidamente y de todo. No controles la expiración. No controles la exhalación. Libera la expiración y procura que salga al máximo aire de vez, como si se te inflara un globo. Entonces, puedes inspirar por nuestro nariz.. Ya tú puedes inspirar por su nariz... inspirar por el nariz... inspirar por el nariz.. expirar por el nariz.. por la boca.. ah... ah, ah.. 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 ah... así. Es cuestión de práctica, pero cuando ya los ha captado, te sientes de maravilla. Una vez aprendido a enlazar la inspiración, te será muy útil en los momentos en que necesites liberarte de algo en cualquier otro aspecto. Muy interesante. Entonces, ahí donde está el truco es en la exhalación para soltar dolores, como había dicho antes, dolores del cuerpo, sensaciones, emociones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a practicarlo. Vamos a practicar respirar profundo tres veces y en la tercera vez vamos a soltar. Entonces, lo voy a enseñar. Entonces, vamos a practicarlo. Lo voy a hacer por la boca, pero lo puedes hacer por la nariz o por la boca. Entonces, el profundo sería así. Ahora, vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Observen cómo están sintiendo. Observen cómo están respirando. Ahora, vamos a darle una intención a soltar esa exhalación, ¿ok? Con una intención. Entonces, la intención, ¿qué es lo que quieren soltar? ¿Un dolor en el cuerpo? ¿O quieren soltar un pensamiento? ¿O quieren soltar el miedo que hay ahorita en donde estamos viviendo con el Conde 19? Entonces, suéltanos, suéltanos con la relajación. Y esto lo pueden hacer con cualquier técnica que uno aprende, ¿no? Entonces, vamos a suponer que estamos haciendo la técnica de 20 donde respira 4 seguido y la quinta en más profundo. Entonces, fíjense cómo yo me relajo cada vez en la exhalación. En la quinta. La quinta. Tercera. Y la quinta. Ahí estaba relajando en la exhalación para poder soltar y dejar ir, ¿no? Entonces puedes integrar eso con tu intención para ayudarte a soltar. Entonces vamos a hacer una respiración de 20 por la nariz. ¿Qué quiere decir? Son 4 inhalaciones y exhalaciones seguidas y la quinta más profundo. Entonces son 5, lo hacemos 4 veces y esos son 20. Yo le digo eso, el Happy Breath, el Happy 20 Breath Technique, ¿ok? Entonces vamos a probarlo, ¿ok? Por la nariz. ¿Listo? Primero. Segundo. Tercero. La cuarta. Observa que tienen los ojos, observa lo que están sintiendo. Ojalá pudieron haber luchado la intención y soltaron algo físico o mental. Observen lo que están sintiendo. Inhalen. Exhalen. Inhalen una intención nueva. Exhalen. Ahora que voy es el Good Friday, el Viernes, el Viernes, el Viernes Bueno. Inhalen. Inhalen. Espíritu. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Entonces practiquen esa, dejando ir esa exhalación, expiración, 10 veces, como 10 minutos. Ahora mismo lo hicimos como 5, 6 minutos, a lo mejor 10 minutos, ¿no? Entonces ya, esta es la técnica que empezamos esta noche, otros 10 minutos. Y por el día, paren y respiren. De cualquier manera, inhalen. Pero pongan la atención en la exhalación, en la expiración. Dejarla ir. Tienes por la nariz. Y practiquen eso 10 minutos, 10 veces por 2 minutos, o 5 veces por 1 minuto. Como quieran. Mientras más práctica, mejor. Esto es muy importante. Esta es la segunda, la segunda técnica que lo ayuda a llevar a un reto de mastería de lo que es la respiración. ¿Ok? Entonces, siguen practicando. Entonces, acuérdense. Respiren feliz, vivan feliz. Nos vemos. Chao.